Y de los clásicos que te tocó jugar, ¿cuál o cuáles recuerdas con cariño por alguna circunstancia? Son varios, pero creo que me quedo con el del 2009, porque bueno, fue el campeonato, fue el primer campeonato que obtuve con la U y contra Leas en un clásico de ida y vuelta, en un estadio repleto, como fue el monumental, más allá de que tuve bastantes clásicos que sí se me vienen a la memoria, bastantes jugadas en los clásicos que para mí son inolvidables, pero creo que me quedo con el clásico del 2009, donde viene el gol de Piro Alba en Matute. ¿O sea de volea? Sí, claro, el gol de penal de Ñol.